El objetivo inicial es justamente ese, fomentar un espacio amigable y saludable para este momento en el que las mamás se sientan de manera confortable para fomentar el vínculo y el binomio junto a su bebé en el momento de amamantar. El proyecto es mucho más amplio y ya inauguró este primer espacio en el mes de marzo en el Hospital del Norte, que es la institución vinculante con este proyecto dependiente de la SPU que es la Secretaría de Políticas Universitarias, de donde depende el mismo. En principio estos dos son los que están en el Hospital del Norte y en Chacabuco y Pedernera, planta baja, para que lo pueda usar toda la comunidad universitaria. Estudiantes, no docentes, docentes que se puedan acercar y utilizarlo. Estos proyectos se dan también en otros puntos del país. Así es, la Secretaría de Políticas Universitarias abre las convocatorias en este caso se llama Universidad, Cultura y Sociedad y había un eje que era salud. Dentro de salud nosotros aplicamos en lo que era primera infancia, lactancia materna. Pero bueno, hay distintos ejes para aplicar y dentro de ellos se hacen las evaluaciones por evaluadores externos y bueno, de acuerdo a eso hay un estipendio económico en donde uno justifica en qué va a gastar el dinero. Nosotros justificamos en equipar dos espacios saludables para el amamantar. Y esto consta de biombos, sillones confortables, almohadones confortables, banners y bueno, todo lo que hace a que el espacio quede correctamente. Gracias. 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 Gracias.